Existen muchas cosas que tal vez yo quisiera Como librarme de la muerte que pendiente espera Mi familia pudiera tener lo que quisiera Y darle vida eterna a mi madre para que nunca lo verás Quiero creer que existes aunque sé que es mentira Y sé que al buscarte juego solo a las escurridas Te espero y si no llega, pues no va para mi vida Ya no tomo decisiones, dejo que dios las decida Escucha bien lo que yo quiero Escribir lo que más pueda porque sé que estoy, que muero Quiero también llegar al cielo Para saludar al uno y otra vez, tocar el suelo, gritar al puto estado Quiero que no existe ni un árbol que no se vende por dinero Pero desde que te fuiste te espero Que sé que en el fondo de mí aún te quiero Odio la muerte que quiere quitarme todo Y que sé que algún día me va a llevar De todos modos, por el momento pido No me vayas a buscar No te tengo miedo, en cualquier lado me vas a encontrar Solo pido que en mi hogar nadie vayas a buscar Los errores míos nadie más los tiene que pagar Odio el momento en que te fuiste y no volviste Que creíste lo que hiciste Dejar mi corazón muy triste Por eso no voy a negarte Y en cuanto murió Por tu culpa lo bueno cae en mi y hacerlo Oyo tanto la noche de llanto Y día que no vuelve la soledad me está matando El tiempo está volando y la vida se está acabando Y es por alguna cosa vida que te odio tanto Odio tanto la noche de llanto Y día que no vuelve la soledad me está matando El tiempo está volando y la vida se está acabando Y es por alguna cosa vida que te odio tanto Escucha bien lo que yo quiero Escribir lo que más pueda Porque sé que estoy, que muero Quiero también llegar al cielo Para saludar al mundo Quiero otra vez tocar el suelo Gritar al puto estado Quiero Que no existe ni vale Que no se vende por dinero Pero desde que te fuiste te espero Porque sé que en el fondo de mí Aún te quiero inimaginable Que falsas son la persona Mientras unos se enamoran Otros beben mientras lloran Aunque sé que no son todos Porque sé que de todos lados Hay gente como yo en el mundo Que les tocó estar solo No porque nos gustaba Si la amistad se buscaba Pero nunca se encontraba Y la soledad me acompañaba Triste fue darme cuenta A mirarme al espejo Que cada día que pasa Me estoy haciendo viejo Saben lo que me espera, me hiere Díganle a la muerte que espere Pero mis cinco vidas me alcanzan Para hacer lo que se quiere Un rencor contra el tiempo Oculta mi alma perdida Yo sé que el tiempo me quita la toma Hasta la vida